Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Sí, papá Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá Comes galletas No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá Comes helado No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito, sí mamá, comes chocolates, no mamá, estás mintiendo, no mamá, abre tu boca. ¡Salud! Mamá, papá, ¿qué están haciendo? Ma, pa, beben algo, están mintiendo, abran su boca. ¡Nunca mientan! Trabajando ¿Dónde está papi? Trabajando, trabajando, papi, 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 papi. Papi está ocupado, papi está ocupado. Niños, vengan aquí. ¡Quiero jugar con papi! Trabajando, trabajando, papi, papi, papi. Papi está ocupado, papi está ocupado. Es importante no molestarlo cuando está trabajando. ¡Entendido! Mami, ¿dónde estás? Trabajando, trabajando. Mami, 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 mami está ocupada, mami está ocupada. ¡Niños, vengan aquí! ¡Niños, vengan aquí! ¡Oh, quiero jugar con mami! Trabajando, 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 mami, 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 mami está ocupada, mami está ocupada. Es importante no molestarla cuando está trabajando. ¡Estoy aburrido! Bueno, vayamos afuera a jugar. ¡Sí! Trabajando, trabajando. Papi, 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 papi. Papi está ocupado, papi está ocupado. ¡Gracias, niños! Trabajando, trabajando. ¡Mami, mami, 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 mami está ocupada, mami está ocupada! ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! ¡Terminé! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora juguemos! ¡Ahora juguemos! ¡Gracias por esperar, niños! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve y para! ¡Guau! ¡Quiero jugar! ¿Dónde está Papi Dedo? Papi Dedo, Papi Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi Dedo, Papi Dedo, Papi Dedo, Papi Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Hermano Dedo? Hermano Dedo, Hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Hermano Dedo? Hermano Dedo, Hermano Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano Dedo, 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 Hermano D ¿Dónde estás? Mmm... ¡Ajá! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, mami dedo, hermano dedo, hermana dedo y... ¡Bebé dedo! ¡Somos la familia dedo! Mueve, 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 mueve tus deditos Mueve, 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 mueve y para ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡A despertar mamá y papá! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días, a despertarte, hermana. Buenos, buenos días, es un día de sol. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días, a despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Gusto en conocerte gatito Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Seamos amigos Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato Gatito pelirrojo, miau 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 Uno gatito pelirrojo con ojos marrones Uno gatito pelirrojo vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo miau 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 gato Gatito pelirrojo miau 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 Es un gatito pelirrojo miau 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 Es un gato, gatito pelirrojo, miau 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 ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 Gato, gatito pelirrojo, miau 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 ¡Así es como nos vestimos! Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! ¡Así nos ponemos la playera, la playera, la playera! ¡Así nos ponemos la playera por el gran agujero! ¡La playera, la playera por el gran agujero! ¡Así nos ponemos los shorts! ¡Los shorts! ¡Los shorts! ¡Así nos ponemos los shorts por los dos agujeros! ¡Los shorts! ¡Los shorts por los dos agujeros! ¡Así nos ponemos los calcetines! ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! ¡Así nos ponemos los calcetines! ¡Tiramos hacia arriba! ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! ¡Hacia arriba! ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! Los zapatos así nos ponemos Los zapatos así, así, así Los zapatos, los zapatos así, así, así Así protegemos los ojos Nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos Ya estamos todos vestidos ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno ¡Huevos coloridos! ¡Tubi, tubi, tubo! ¡Coloridos! ¡Tubi, tubi, tubo! ¡Vamos! Huevo rojo, huevo rojo, ¿dónde estás? ¡Gula roja, aro rojo, huevo rojo! Aquí está, aquí está, bombero rojo Huevo naranja, naranja, ¿dónde estás? ¡Globo naranja, cono naranja, huevo naranja! Aquí está, aquí está, zanahoria naranja Huevo amarillo, amarillo, ¿dónde estás? ¡Mata amarillo, tienda amarilla, huevo amarillo! Aquí está, aquí está, aquí está, patito amarillo Huevo verde, huevo verde, ¿dónde estás? ¡Gaja verde, silla verde, huevo verde! Aquí está, aquí está, hojita verde Hay rojo, naranja, amarillo y verde Son huevos coloridos ¡Rojo, naranja, amarillo y verde! ¡Lindos huevos coloridos! ¡Sí! ¿Listos para buscar más? Huevo azul, huevo azul, ¿dónde estás? ¡Gantina azul, libro azul, huevo azul! Aquí está, aquí está, bucecito azul Huevo morado, morado, ¿dónde estás? ¡Gantina azul, naranja, ropa morada, huevo morado! Aquí está, aquí está, unicornio morado Huevo rosa, huevo rosa, ¿dónde estás? Cojín rosa, cubo rosa, huevo rosa Aquí está, aquí está, conejito rosa Huevo marrón, huevo marrón, ¿dónde estás? ¡Chocolate marrón, caja marrón, huevo marrón! Aquí está, aquí está, granoso marrón Hay azul, morado, rosa y marrón Son huevos coloridos ¡Azul, morado, rosa y marrón! ¡Lindos huevos coloridos! ¡Sí! ¡Amamos cada color! Diez en la cama Es hora de dormir, niños ¡Oh, no tengo sueño! ¡Pues, juguemos juntos! Había diez en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Buenas noches ¡Dos! Había dos en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Había uno en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. Buenas noches. Me gusta y no me gusta. ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! Los agrego ñamí. ¡Los mezclo ñamí! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¿Les gusta el pescado al chocolate? ¡Bua! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡Bua! ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gustan! ¡Gustan las donas de pepino! ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! ¡Los agrego yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta! ¡La hamburguesa de dulces! ¡No me gusta! ¡Guau! ¡No nos gustan! ¡Haz clic para suscribirte!